Ya nuestra ruta empieza en Nazca y destina en Pukio. Vamos a pasar por las Pampas Galeras, donde la ruta es súper larga. Ya en esta parte nos detuvimos a tomar la foto a letrera. Queda la bienvenida. Llegamos a Lucanas, un pueblito. Por la carretera hay bastantes avisos de proteger a la vicuña. Llevamos a 112 kilómetros antes de Pukio. Luego dice que después de tantos recorridos llegamos a un peaje, el peaje de Pampas Galeras. Seguimos con la ruta. Información general, que está en el departamento de Ayacucho y la altitud 3214. Llegamos como a las 6 y media, cerca a las 7, a descansar en un grifo. Y de ahí se puede ver la ciudad abajo. Y de ahí vamos. Aquí en Pukio nos hospedamos en un hotel al costado del hospedaje real. Justo donde dicen la terro división Abancay y... ¿Qué más dice Pukio? En la división Abancay entramos y le muestramos a 3 casos. 3 casos, 4 casos. Aquí está el desvío que se va a Abancay. Ahí vamos. Aquí estamos en la plaza de Pukio. Plaza de armas de Pukio. Toda la municipalidad. Aquí está su parte el Dral. Enorme y bonito. Son las 5 de la mañana y de acá nos vamos a Chalhuang. Dije unas fotos a las 5 de la mañana. En el siguiente video vamos a Chalhuang. 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 ¡Gracias!